¡Caserita! ¿Cuáles son las mentiras típicas de los peruanos? Las mentiras típicas, bueno, para chelitas más. Y nos vamos. Y nos vamos. La clásica es, ay no, lo que pasa es que no puedo ir porque mi mamá está muy mal y tú sabes que ya está sola y la tengo que atender. Qué sacrificado. Qué sacrificado. Sí, qué buenos hombres, son nobles, buenos hijos, sinvergüenzas, basuras, malditos. Y después dicen, este, ah no, lo que pasa amor, te veo a las 7 de la noche, no sé qué, son las 7 y media y llaman, no, lo que pasa es que tenía una reunión y salió de repente, sí, sí. Me voy a demorar 3 horas. Claro, me voy a demorar como 10 horas porque es un proyecto nuevo que estamos desarrollando una nueva línea de negocios. ¡Floro, mentira, basuras! ¿Cuáles son las mentiras típicas de los peruanos? Me olvidé porque tengo mucho trabajo. Mi amor, estuve a punto de decírtelo pero se me pasó. Se te pasó. ¿O no querías decirlo? Yo siempre me acuerdo el aniversario pero ayer me olvidé, pero siempre me acuerdo. Y la clásica es, uy, no pude trabajar porque estoy enfermo. Enfermo pero dicen de que tú estás mintiendo con la lesión. Uy, tú vas a creer eso. ¿Tú estás mintiendo con eso o es una mentira típica? Ay, que estoy lesionado, por eso no puedo. Al contrario, estoy atentando contra mi salud. Es decir, una mentira que es verdad. ¿Cuál es? ¡Quiero besarte! Paloma Fiusa, ¿cuáles son las mentiras típicas de los hombres, de las mujeres? Mi amor, se me acaba la gasolina. Ah, la gasolina, la típica. Esa es típica, típica, ¿no? La típica también, mi amor. Hice una reunión y puede llegar tarde. La típica también. Entonces, mi amor, hoy va a tener, ¿cómo se dice? El fútbol con mis amigos. Ay, a ver, tengo que jugar fútbol hoy. Me toca la pichanguita, la pichanguita. La cerveza. La cerveza. Y ahí se queda de largo, regresa, no regresa a la casa. Se llega a tres de la mañana, borracho. Borracho, es terrible. A veces no llega, no, es peor. ¿Te ha pasado? Mi amor, perdí el celular. Se me robaron. No creo nada, así son. Señor Zumba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Perú? Bueno, lo máximo. ¿Cuáles son las mentiras típicas de los peruanos? Yo estoy llegando. Nunca llegas. Yo me estoy levantando, nunca te has levantado. A lo Zumba. Por ejemplo, sí, ya he pagado. Y no has pagado ni el luz, ni el agua, ni el tren. Caño, con toda la plata que tienes. Uy, no, tu inicio también es una... Pero recontra. ¿Cuáles son las mentiras típicas de los peruanos? Muy bien, la pieténica. Y como Diana tiene un montón de plata, ella pone. No, mentira. ¿Qué otra cosa? No había cobertura. Mi amor, no había cobertura. Se me va, se me va la señal. Me apagó la batería. No sabes, mi amor, te intenté llamar, pero la verdad que no pude, porque en realidad era peligroso. Mentira número dos. Mentira número tres. Me voy a quedar en casa este fin de semana. No te preocupes, tú tranquila, trabaja, ve a hacer tus cosas. Yo voy a estar en la casa tranquila. Se va de gira. Yo, yo no, yo no soy mentiroso, yo no soy hipócrita. La cosa, él siempre niega. Nunca no le gusta aceptar el defecto al peruano. En una relación, en una relación a la vida diaria, ¿no? Estuve solo con mis amigos. No bailé con nadie. ¿Con nadie, nadie, nadie? Con nadie. Solo hombres, nada más. Solo conversé con hombres. Me tomé una cerveza en toda la noche. Una, y fueron tres litros de whisky. Sí. Sí. Es que estaba borracho. Son las mentiras típicas de los peruanos. Eso es decir, tú que eres bien mentiroso. Me llama de hola a todos. ¿Pantera, por dónde estás? Estoy acá nomás y ya salí. Recién estoy levantándome la cara. Y te has bañado todo y estás ahí, va, desprezándote. ¿Me puedes prestar 100 soles? Sí, mañana te pago, te lo juro que tienen que pagarme un cheque, te lo juro. Mañana me depositan a las 5 de la tarde. Pasa un mes y no, Alejandro, te prometo que mañana de verdad, por favor, por favor. Yo creo que la más clásica del peruano es la última, Chelly, me voy. Pero te juro que esta es la última. A lo Mario y Rivarren en la discoteca, ¿no? Me hacen el tequila hasta las 9 de la mañana. Imagínate algunos, ¿no? Cómo termina. La clásica de los peruanos es, ¿qué es ella? Mi prima. Y ella, mi prima. Y la ella, mi mejor amiga. Todos los peruanos tienen como 300 primas y 200 mejores amigas. Creo que la tercera más clásica es, vamos a mi casa y vamos a una película. Ahora, se me afloro una película o hacer la película. Al final terminas haciendo la película. Yo nunca he visto la película, Torita. Te juro que no me acordaba. ¿Me lo dijiste? ¿No? Otra también. Lo hice, pero me olvidé. Me olvidé en la casa, me lo olvidé en la casa. Otra también. ¿Yo te llamé? Cuando te atreves la bola. ¿Yo te llamé? Ah, seguro se me habrá marcado. Son las mentiras típicas de los hombres. Porque como no eres peruano, te preguntaste de los hombres, ¿no? En general. Pero como yo estoy ya peruanizado, si llegas tarde, estoy en la Javier Prado. Por supuesto, esa es infalible. Si quieres llegar un poquito más tarde, cuando estás de marcha, ups, el teléfono se me quedó sin batería. Como te pasó ahí en Barranca. Una de las típicas es, pero si te mandé un mensaje que no te llegó, el lunes empiezo la dieta. Vas el lunes, martes, y así hasta el próximo lunes. Pero me quedé dormida y tal vez nunca estuve en su casa. Es la mentira más común de los hombres. Te juro que es la primera vez que pasó. Y la mentira más común de la mujer, con vos es con el que la mejor la paso. Con vos, contigo es con el que mejor la pasé en mi vida. Junyida te dijo que te eras el mejor de los hombres que ya había tenido. Claro, siempre. Siempre la mujer te va a decir eso. Pero, no importa, yo me la creo, porque es más lindo creer que sospechar. Oye, algo que dijo que es muy cierto, este, Pavón, la típica mentira. Estoy en la avenida Javier Prado, mucho tránsito, ahorita llego. Estoy a cinco cuadras. A cinco cuadras. Justo ha habido un choque en la vida expresa. Justo. Como llenco, estoy a diez minutos y está recién... Eso sí, eso es un clásico. Y eso que su mamá dice que la puntualidad, su abuelita... Yo soy bien puntual, de verdad. Yo creo que una de sus virtudes es la puntualidad. De verdad que sí soy bien puntual. Sí, en otra vida. Pero como acá no le pagan, entonces... El actor es puntual cuando te paga. Pero es puntual cuando te paga. O sea, nunca será puntual. Cuando está de buen humor, cuando está de buen humor. Un besito para Casey Cortés en Arequipa, que nos está viendo y está cumpliendo años. Sí, saludo a toda la gente de Arequipa, que la fin de semana estuvo por ahí con un toque espectacular. La cantidad de gente impresionada y tal. Algo que tienes que decirme, quería... No, me dices, me dices. Ah, no, entonces tú quieres decir algo. No, 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 no.